Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Hoy tengo tu lectura sobre tu persona especial, Sagi, así que el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto en cuanto a todo lo que siente, piensa hacia vos. Así que bueno, acá tenés tu horóscopo, Sagi. Primero te voy a sacar una carta del universo, mensaje del universo directo para vos, Sagi. Responsabilidad. Soy responsable de mi vida y de los resultados de mi comportamiento. Me hago cargo de mis finanzas, de mis palabras, de mis actos y de mis pensamientos. Y me aseguro de hacer siempre las cosas lo mejor que pueda. Opa, este reto del universo. Bueno, esta es tu carta, seguime en Instagram, suponete de un guión bajo tarot, yo voy Supernova, y bueno, vas a tener acá tu mensaje del universo. Voy a sacar un arcano mayor egipcio para vos, para cada preguntita que siente, que piensa y qué hará. Luego despliego con Rider White holograma. Tremendo deck. Y voy a sacar un mensaje de Los Ángeles para vos. Eso lo saco después. A lo último vas a tener oráculo, palabras del corazón de tu persona especial. Así que nada, quedate que vas a tener mucha data. Si tu sol, luna, ascendente, Venus o cualquier otro planeta de tu carta astral. Es Sagi. Este video es para vos. Y si sos la persona especial de Sagitario, quedate que vas a tener mucha data. ¿Qué siente la rueda de la fortuna? ¿Qué piensa? De vuelta a los enamorados. ¿El carro qué hará? Que te salga el carro en la acción, en la pregunta de qué hará, es buenísimo. Vamos a sacar ahora, ya te saco, mensaje de Los Ángeles, factores religiosos, vamos acá. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? Si todavía no te suscribiste a mi canal, Sagi, te invito a que lo hagas. Y vas a tener videos de tus signos, interactivos. Y estoy subiendo shorts a diario, entre dos y tres shorts. Así que, suscríbete a mi canal, seguidme en mi fanpage de Facebook, también Supernova Tarot, Instagram, Supernova y un bajo tarot, Shop de Supernova. Tenés en la descripción del video todas mis redes sociales. Y si querés una lectura privada conmigo, Sagi, escribí en mi WhatsApp. Tus cartas ya están explosivamente mezcladas. Vamos a ver, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Por último, te voy a sacar Oráculo Palabras del Corazón. Voy a sacar ocho oráculos. Así que, bueno, quedate hasta el final. Siempre al final vas a tener el último mensaje, que es la canalización. ¿Qué siente tu persona especial en cuanto a la situación que están pasando? Acá no importa el vínculo, pero bueno, conecta con esa energía, ¿sí? Yo creo que puede ser que tengas una relación de idas y vueltas, o que van y vienen muy seguido, o que no sabes qué vínculo están teniendo realmente. Quizás hayan surgido muchas peleas o situaciones tensas, y es como que, bueno, puede ser una relación cíclica. Me sale dos veces el arcano del carro, debe ser la energía súper predominante de la lectura, Saji. ¿Qué veo acá? Esta persona claramente o tiene dos opciones, o sabe que estás, o sabe que estás, pero quiere que estés de otra manera, o no entiende cómo estás. O sea, acá hay mucha duda en cuanto al vínculo, ¿sí? Se ve acá que esta persona no sabe si realmente estás comprometido o comprometida con la relación, tiene sus dudas sobre eso, ¿sí? Eso es por lo menos el primer mensaje que veo en cuanto a los sentimientos. Entonces es una persona que claramente sabe que sus sentimientos son firmes hacia vos, o sea, hay firmeza, dedicación, acción. Y es una persona que va adelante, quiere ir, ve un futuro en vos, ¿sí? Quiere un proyecto de pareja. Si están peleados, o sea, distanciados, esta persona tiene muchas dudas sobre si conviene seguir apostando, ¿sí? O es mejor ir, seguir adelante. Pero son otras cosas que se plantea sentimentalmente, ¿eh? Su corazón tiene dudas. Quizás porque hubo muchas peleas o situaciones, en fin. En cuanto a lo que piensa, bueno, me sale la carta de la indecisión, el 8 de espadas y el 10 de bastos. O sea, esta persona está atada a pies y manos, no puede actuar por alguna situación. Acá al lado tengo la carta de los factores religiosos, que los ángeles del amor cuando dan este mensaje, habla mucho sobre que la vida o la relación amorosa que ustedes tienen, tiene influencia de la religión, ¿sí? O del camino espiritual. Quizás ese es el tema, el camino espiritual que han elegido, que no es compatible. Puede ser eso también. O, bueno, en fin, habla mucho sobre que esta situación requiere fe. Y cero dudas. El amor no tiene dudas. No hay dudas en el amor. Entonces, está como agobiada esta persona. Está muy agobiada porque no sabe cómo resolver. En cuanto a lo que hará, sale la carta del carro. Así que, para mí, muchos lo interpretan como que se va esta persona, pero yo lo veo como que esta persona quiere que te subas a su tren. O sea, claramente quiere lo bueno. Porque es como la balanza. Lo bueno, lo malo, lo bueno, lo bueno gana. Sí, esta persona ve las cosas de otra perspectiva y entiende que no quiere negarse más al amor, podría decirse. ¿Sí? ¡Uf! ¡Saski, tremendo! Voy a sacar el oráculo. Oráculo, palabras del corazón, canalización de tu persona especial. Es difícil perdonar, sigue abierta mi herida. Quisiera decirte que lo siento. Sueño con un futuro juntos. Quisiera que me creas, digo la verdad. Pienso si me darás otra oportunidad. Quiero llamarte, pero no me animo. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos, mi amor. Es momento de cerrar ciclo, pasar página. Bueno, esto lo interpreto como que ya es momento de o creer o no creer, punto. No hay punto medio. Si se cree, se cree con todo, con confianza y apostando. Esta persona quiere un futuro con vos, está claro. Está bien interpretado en el carro, que te subas a su tren y que vayan al futuro. Así que bueno, Sagi, me encantó tu lectura. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like. Voy a subir muchos shorts, así que estate atento, atenta. Me encanta esta modalidad, también dejame algún mensajito que me encanta. Les mando un beso, Sagitarianos, y nos vemos muy prontito en otro video para vos. Hasta luego.